bueno mi gente bella a todos mis suscriptores de un saludo muy especial estamos aquí en coquimbo chile en las canchas del florito quiero mostrarles que hermosura de canchas ahorita en un ratico vamos a jugar vamos a divertirnos y dejarles un saludo muy especial a todos estamos en las canchas del florito en coquimbo chile yo esto es en tierras blancas canchas de pasto natural porque casi no se ve acá a mi edad ahí nomás patiño más detrás segundo palo Mauro no se ve al arco mierda vete 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 ¡Suscríbete!